Testé a mi ex Y que la quería ver Ayer me emborraché y testé a mi ex Le dije que la amaba y que la quería ver Pero todo era la nota Ya tengo a otra Y en realidad que ahora no sé qué va a ser Ayer me emborraché y testé a mi ex Le dije que la amaba y que la quería ver Pero todo era la nota Caché a la otra Y no mires el día en chorique De una te bloqueé Y no te voy a resignar Mecle la champaña y tequila Mami vacila, tranquila Puede que mañana no me acuerde Pero esta noche te voy a dar todo lo que pidas No sé que testié, diablo, me envolví No sé ni con quién hoy amanecí No voy a esperar por ti Ahora tengo a otra que siempre dice que sí Lo que pasa aquí se queda Con el amor no se juega, baby Esta vez te tocó perder Ahora tengo baby nueva Y como está mucho más buena Te mordiste y tú quieres volver Es que estaba loco y me dio contextearte Para ver dónde tú andabas e irla a buscarte Es que extrañaba cada rincón de tus partes Y quería recordarte como lo hacíamos antes Ayer me emborraché y testé a mi ex Le dije que la amaba y que la quería ver Pero todo era la nota Ya tengo a otra Y en realidad que ahora no sé qué voy a hacer Ayer me emborraché y testé a mi ex Le dije que la amaba y que la quería ver Pero todo era la nota Caché a la otra Y no mires el día en Chorique De una te bloqueé Y no te voy a resumir Ya está clara en esa área Que ya tengo varias Ni tú ni la suegra ya son necesarias Que ando con demonios parías cesáreas Que sigo joseando aunque la guagua sea de Italia Con una matura que tú pa' que te pique Y te la modelo pa' que la critique Sé que te interesó y vas pa'l desquite No abras tu corazón que solo quiero darte si me lo permites Déjame saber Si te vienes o te vas Si te va a pasar la llave Que estoy bajando pa' ti sin quitar el traje Te dije que no te enchulé un mensaje Y sé que tal vez No te incomodo de volver Y que te gustó lo que te texte Dale gracias al alcohol que por él supiste ayer de mí Ayer me emborraché y testé a mi ex Le dije que la amaba y que la quería ver Pero todo era la nota Ya tengo a otra Y en realidad que ahora no sé qué va a ser Ayer me emborraché y testé a mi ex Le dije que la amaba y que la quería ver Pero todo era la nota Caché a la otra Y no mires el día en chorique De una te bloqueé Y no te voy a resolver Ey, 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 ey Yo soy X Dímelo Matthew Baby, esto es Matthew Let's just Toy on to the lion, shawty Toy on to the lion, shawty Mr. Nice Guy Mr. Nice Guy, baby J Music Wards Entertainment Tú al entertainment, mami Aquí no se falla una, bebé Y no se falla una, bebé Y no se falla una, bebé Y no se falla una, bebé